La computadora lo genera, que baja resolución, Carmen, Carmen, ¿puedes oírme? Soy Juni, tu hermano. ¡Tronas saltarinas! ¡Suscríbete al canal! ¡Oye! ¡Consigue el tuyo, Torpe! Lo siento, creí que eras una rana. Eres nuevo, ¿eh? Sí, soy nuevo. Bueno, te daré una lección que no olvidarás. ¡No! ¿Qué tal está? Ondas cerebrales normales. ¿Y él qué hace? ¡Oh! Se cayó. ¿De pie? ¿De pie? Después de sufrir un daño severo, pierdes una vida. ¿Qué pasa si llego a hacer? Game over. Cuando se te agotan las vidas, pierdes. No hay repeticiones ni otro inicio. ¿Qué pasó con mis doce horas? Solo quedan cuatro. El tiempo vuela en los videojuegos. Es una locura.